La Fundación Alfredo Harp Elú de Oaxaca presentó su programa Acciones por Oaxaca 2015, el cual es una serie de compromisos concretos acompañados de una inversión de 210 millones de pesos con la convicción de que a través de la educación, el arte, la cultura, la salud, la ecología y el deporte se pueda tener un mejor país. Esta inversión económica busca impactar en la generación de 1.052 empleos directos y temporales, de igual forma en la sociedad y la participación de cada persona para mejorar las condiciones de la vida de los oaxaqueños. Hoy, ¿qué voy a ayudar y qué voy a hacer por este país? Pues creo que esto es como muy importante multiplicar el apoyo para llegar a más personas y no paralizarnos. La inversión está dirigida en cinco grandes rubros, el primero de ellos corresponde a proyectos productivos con una inversión de 34 millones de pesos enfocados a fondo de apoyo a la producción y comercialización artesanal, así como a empresas productivas. El segundo se refiere al patrimonio histórico, arqueológico y documental, con 36 millones de pesos en proyectos de restauración del patrimonio mueble e inmueble, así como documental, la educación y cultura como tercer eje enfocada a la infraestructura cultural y social, un fondo de apoyo para las artes y fomento a la lectura con una inversión de 24 millones de pesos, la ecología en su cuarto punto a fin de crear huertos escolares y comunitarios, un programa de plantación de árboles, proyectos integradores como los huertos orgánicos, captación de agua y energías renovables con 12 millones de pesos y finalmente el deporte con una inversión de 14 millones de pesos para instalaciones deportivas, circuitos de salud, gimnasios al aire libre y activación física. Finalmente, el presidente de la fundación, que lleva su nombre Alfredo Harp, destacó que se buscan oportunidades en cada situación de crisis que vive el país y la educación, la principal vía para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños. Estos proyectos van a generar mucho empleo y autoempleo y yo no quiero pensar qué están haciendo los demás o qué van a hacer los demás. Como dicen, la palabra crisis es oportunidad para salir fortalecidos y entonces estamos ante esta otra oportunidad de las autoridades a decir, en materia fiscal vamos a bajar la gasolina o vamos a bajar el impuesto sobre la renta porque se podría llegar a ese momento. Pero en eso nosotros no nos podemos meter ni vamos a opinar, ya estoy opinando, conste, pero lo más importante es que nosotros sí podemos hacer esto sin estar pensando qué va a pasar y no nos vamos a quejar de lo que está la situación en Oaxaque y en todo el país. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Celestino Chacón para MVM Televisión.